hola chavales bienvenido a otro vídeo más y nada esto es en plan vídeo blog os voy a contar lo que pasa cuando vaya con las familias al pantano aprovechando ahora las aquí un poquito a recoger raíces así que nada seguir el vídeo y ver como mi mujer se descojona de mí directamente así que nada os veo por la intro y bueno aquí os dejo este 600 litros que no sabe mucho pero tengo en la oficina un saludo a todos mis suscriptores os quiero darle a like y nada seguiremos con los vídeos del blog si os gusta y y y y ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo estoy haciendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Coliendo raíces para la pesada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, mi barriga! ¡Tú no entras al coche! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Pederme un tronco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora cómo va a salir! ¡Papi! ¡Ven por aquí! ¡Ven! ¡Yo te ayudo! ¡Ven! ¡Dájame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha roto la chancla! ¡Ven! ¡No te has gracia, mamita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le ha pasado a papi? ¡Rayyan! ¡Por eso digo que no os metáis ahí! ¡Que os va a pasar lo mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Rayyan! ¿Qué le ha pasado a papi? ¡Me ha roto la chancla! ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami quiere el pan! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No pasa nada! ¡Papí! ¡No hay más pan! ¡Ah! ¡Papá tiene pan! ¡Papí! ¡Quiero pan! ¡Papí! ¡Quiero pan! ¡Tiene miedo de laero! ¡Ele ayuda más pronto! ¡Papí! 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 ¡No tengo que vivir el tronco día! ¡En arenas móvilizas! ¡Ven, Raya! ¡El truco! ¡Anda encima de los palos! ¡No te vengues! ¡Esos son arenas móvilizas! ¡Ja, ja, ja! ¡Que está tanto móvil! ¡Ay, que asco! ¡Que los vientos no entran al coche! no te vayas a lavar los pies date quieto al burger se acabo hemos visto tortugas no? no? a que no? muy bien precioso día de campo vamos a ver si hay alguna plantita papi voy a ver un palo bueno pues nada chavales espero que os haya gustado el video y nada por lo menos reír un poquito conmigo y nada que os da un poquito mi tierra se gusta la mas bonita y nada yo acabo de comer la verdad que estoy reventado y bueno a seguir editando videos y a seguir trabajando y a que esto siga para adelante un saludo y hasta el siguiente video compañero adios